El sindicato para mí ha sido una gran herramienta de apertura para las trabajadoras del hogar en el sentido de que tú puedes consultar acá tus demandas y saber que hay una organización que apoya a las trabajadoras del hogar y las acompaña en sus luchas de sus derechos. Hay que empezar a construir alianzas entre nosotras y cuidarnos entre nosotras, a que todas estemos mirando una misma lucha que nos va a beneficiar a todas. El sindicato sí es una organización que nos empodera, que nos hace crecer como personas, como dirigentes y mirar más allá de lo que es el trabajo del hogar, sino que ya tienes otras perspectivas de cambio, de crecimiento. Construir el sindicalismo ha sido un proceso de formación, un proceso de educación, un proceso de aprender, un proceso de comprender. Yo creo que aporta en que las hemos empoderado en sus derechos, que confían que ellas son sujetos de derechos. Eso no ha sido fácil, obviamente, ha sido un proceso muy largo. Antes era naturalizado tener a una trabajadora del hogar sin derechos, sin vacaciones, le podían sacar la vuelta que no tiene gratificación, por ejemplo, en fiestas patrias o en Navidad. Entonces era muy naturalizado, era, así era para las, ni siquiera domésticas se las llamaba, se las llamaba las cholas, las indias. El sindicato viene a ser como la familia que abriga a la demanda de las trabajadoras del hogar. El sindicato, en la vida de las trabajadoras, las transforma, nos empodera, nos hace ser más hermanas, más solidarias. El sindicato Nou Gracias por ver el video.